Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo más de la versión japonesa, como sabréis hace relativamente poco Empecé una cuenta en JP que me quería tomar relativamente en serio Y la verdad, a día de hoy me alegro de no haberla farmeado Porque ahora que la puedo farmear, tengo opción de tirar a lo que se viene Sin embargo, como cada vez que sale un banner tocho en JP He comprado una de estas cuentas que estáis viendo por aquí Y vamos a tirar summons en directo hoy De hecho, en el momento en el que haya subido este vídeo, voy a estar tirando summons en directo Con lo cual, no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción Este vídeo no se va a mover Así que, te vienes al directo, te ves el directo Vemos los summons juntitos Nos reímos, lloramos porque no sacamos suficientes demon meliodas modo asalto Y luego, nos vemos el vídeo con todas las novedades que os trae el tito que hace aquí por Youtube Además de eso, voy a sortear esta cuenta que estáis viendo por aquí Y otra cuenta totalmente llena de diamantes, con los mismos diamantes que estáis viendo por aquí Para alguno de vosotros Así que gente, no dudéis, insisto, en pasaros por el directo que tenéis abajo en la descripción Y ahora, para la gente que ya, una vez habéis terminado de ver el directo Vamos a ver qué es lo que ha traído esta nueva actualización de la versión JP Porque tiene bastantes cosas, bastante interesantes Y obviamente tenemos que echarle un ojo como cada vez que viene algo gordo Así que, nada más, vamos para allá Y bien gente, como cada vez que os traigo este tipo de contenido Hoy vamos a ver a revisionar de nuevo el directo que vimos el otro día Que de hecho lo vimos también en directo, valga la redundancia, con carry en llamada Y que nos dejó a todos con el culo bastante roto Así que, vamos a ir por puntos, como siempre Y vamos allá Lo primero, siguiente capítulo de historia Si no recuerdo mal, 16.5 Toca la parte en la que vamos a ver pelear A nuestro querido amigo Escanor The One Con Demo Meliodas modo asalto Así que, vamos para allá Aquí os podéis imaginar Que obviamente hubo memes al respecto Está mejor animada que la tercera temporada Etcétera, etcétera, etcétera ¡Bin! A mí siempre me ha hecho mucha gracia como Escanor se quita la Los Bain del costado y hace... Me da igual Se les ha ido totalmente de las manos el Demon Meli, eh, gente Por cierto Os lo digo ahora Por si luego se os olvida O si luego se me olvida a mí Ya sabéis que no suelo hacer análisis de los personajes de JP Pero aprovechando que este personaje lo voy a sacar, sí o sí Os voy a pedir que me dejéis en los comentarios si queréis análisis de este Demon Meli, ¿vale? Si me lo pedís unos cuantos O si veo que hay un comentario En el cual me lo habéis pedido Y ahí tiene bastantes likes Os traeré el análisis de este Demon Meli Porque es una locura De verdad, una locura Vale que sea un personaje festival Pero creo que se les está yendo de las manos, eh Yo creo que se les está yendo totalmente de las manos esto, eh, gente Y bueno, hasta aquí el avance del capítulo Así que bueno, como siempre, capítulo de historia Donde tendremos nuestras recompensas Que si tickets SR de parte 2, etcétera, etcétera, etcétera Y ya veremos si en algún momento acaban apareciendo los maravillosos tickets de parte 3 Con los Arcángeles, gente, que ya va tocando Así que continuamos con el siguiente punto Que sería el nuevo login Con unas skins que aún no se sabe cómo se van a conseguir Pero espero que se puedan conseguir en algún momento Y aquí la tenemos Tenemos el nuevo login bonus En el cual vamos a poder conseguir hasta 42 diamantes Durante, creo que eran unos cuantos días Bueno, desde el día 1 hasta el día 28 La verdad es que, teniendo en cuenta que son tantos días Pues no llama tanto la atención Pero oye, gratis son Así que no nos vamos a quejar Y lo que más me ha llamado la atención Por cierto, no sé ahora mismo dónde estoy Así que disculpadme Sé que por aquí están las skins Preciosas, preciosas O sea, ya sabéis que Diane Tengo un problema con Diane Me gusta mucho el personaje Me parece muy bonito Me parece muy agradable Lo he dicho muchas veces La relación que tiene con King me parece muy bonita King y Diane me parecen la pareja más adorable De todo Seven Deadly Sins Y me gustaría muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo Que estas skins se pudiesen conseguir Ya veremos Imagino que sí No creo que simplemente las hayan sacado por sacar Y entendemos que es una celebración Por así decir, de año nuevo Así que iremos viendo si las acaban sacando Yo imagino que sí Que no habrán hecho los Splashar Simplemente para hacer bonito Y lo que querrán será sacarnos pasta Que lo van a conseguir, por cierto Así que ya veremos si las podemos conseguir Entiendo Que esto, en el caso de llegar A la JP Con poder conseguir las skins y demás También lo podremos conseguir en global Porque, bueno No deja de ser Entre comillas De la celebración de año nuevo Así que lo iremos viendo Skins muy bonitas Sobre todo la de Diane Y en el caso de tener que comprarme alguna Pues me compraré tanto la de Diane Como la de King Que me parecen muy bonitas Y bueno, ya hacemos el combo, ¿no? Así que este sería el nuevo Login Monus Nos pasamos con el siguiente puntito Este ha sido uno de los eventos Por así decir De esta celebración Que menos he entendido Y es lo siguiente Por cierto Voy a poner la musiquita Para que no nos quedemos aquí Totalmente callados Que si no va a quedar bastante Bastante creepy, ¿no? Es un evento de suerte No sé cuántas veces Lo vamos a poder hacer Imagino que una vez al día Durante siete días No lo sé En el cual vamos a poder conseguir Recompensas en función de nuestra suerte Ahí por lo visto Podréis ver los tres premios Que a priori habrían No sé si habrían más Pero habría un premio Con pocos diamantes y yunques Uno con más diamantes Y con dinero Y otro con únicamente diamantes Que no sé cuántos serían Imagino que cinco Por lo que pone aquí Un diamante 30 yunques Tres diamantes 300.000 de oro Y cinco diamantes Pues obviamente queremos Cinco diamantes, gente Lo máximo Para poder ir tirando Así que sin más No tiene mucha más importancia Vamos con lo siguiente Porque ya os digo Un evento de suertecilla Que imagino que será simplemente Tapear Recoger la recompensa Y ya estaría Aquí tenemos La vuelta Del demonio Chopper Y del demonio Pikachu Ya sabéis Colaboraciones con Pokamion Y con One Piece Junto con La nueva skin De Ludociel Que creemos Se podrá conseguir En la tienda Que podremos adquirir O en la tienda Perdón En la que podremos Canjear los ítems Que nos dropeen Estos demonios Como estamos ya acostumbrados Tendríamos por aquí La típica El típico contador Que por cada vez Que hagamos los demonios Irá subiendo poco a poco Y conseguiremos Las recompensas Que como siempre Pues están bien Sobre todo La estrella de Full Awakened Se agradece bastante Y también más recompensas Pero de nuevo El tema de la skin No enseñaron Cómo se podría conseguir A lo que hemos llegado A la conclusión Que he llegado yo Básicamente Es que simplemente Pues la podremos conseguir Con los ítems Que nos vaya entropeando de aquí Tendremos la típica Tienda de intercambio Y en esa tienda de intercambio Tendremos tanto la skin De Ludociel Junto con otras cositas más Como siempre Así que bueno Vuelven estos demonios Y tendremos que darle caña Para poder conseguir esta skin Otra skin de regalo En este caso Sariel La cual la podremos conseguir En el eventito este De elegir las cartas Y tener probabilidad De conseguir el ítem Que nosotros hayamos elegido O otros ítems Que también están escondidos Debajo de las cartas Como sabréis En este eventito Lo que solemos tener Es una elección Cada X paneles Creo que Hay de 10 paneles Creo que tenemos 4 o 5 En los cuales Nosotros tenemos Que elegir la recompensa Y si encontramos La recompensa En las 5 primeras cartas Doblaremos esa recompensa Aparte Como estaréis viendo por aquí Pues también conseguiremos Esta skin de Sariel Que se ve bastante Refachero Sariel o Barra King Pero con el pelo Teñido de blanco Y con una alita Por detrás Pero que está muy chulo Ya sabéis que Que bueno Los arcángeles Tienen una temática Que me flipan Pero por algún motivo Han dejado muy vendido A lo que es Tarmiel No han enseñado Hawk Pass Si no recuerdo mal Así que quizá A ver Un segundo Que sí que está por aquí Voy a revisarlo En un segundito No sé Si se No No hay skins De Tarmiel Lo han dejado vendidísimo Gente Es la Sakura De Seven Deadly Sins Pues no sé No hay skin para Tarmiel Me duele Porque Tarmiel Es de los arcángeles El que más interesante Me parece Pero bueno Tendremos esta skin Que podremos conseguir De nuevo De forma totalmente gratuita Así que Perfecto Así que Nada más Y bueno El momento más esperado El momento En el que hicieron La release De uno De los personajes También más esperados Junto con Escanor de One Porque básicamente Se pechan Uno contra el otro Lo que a mí Me habría gustado Gente Que también es algo Que habría salido Bastante regular Y que estoy seguro De que nos habríamos quejado Seguro Y yo el primero Sería que hubiesen hecho Un festival En el momento En el que salió Escanor de One De uno Con Escanor de One Un banner de los buenos Por así decir Con Escanor de One Y un banner de los malos Con este personaje Que vamos a ver ahora mismo Que es Demon melee Assault mode Assault mode Modo asalto Como lo queráis llamar Me da bastante igual Pero no lo hicieron así Sí que es cierto Que habría sido Una completa masacre Porque no habría diamantes Para tirar los dos banners Pero bueno Empezaríamos con esta mecánica Que de hecho Parece ser que lo quieren Empezar a hacer De esta manera Ya sabéis que En la carta De desarrolladores De la versión JP Dijeron Que tienen intención De cambiar El formato De banners Este banner No deja de ser Un festival A pesar de que Cuando lo enseñaron Aquí en En las imágenes Que vamos a ver Dentro de muy poquito No ponía No ponía que Que fuese Un festival Si que tenía El nombre De festival Pero no ponía Que fuese Un festival No teníamos El típico Nombrecito Abajo Justo encima Del botón De invocar Que tuviese Las letras De festival Pero bueno No se sabe Que van a hacer Actualmente Parece ser que Este banner Es el primer banner De este nuevo formato Y iremos viendo Que acaba apareciendo Así que Sin más Vamos a ver La presentación De Demon Meli Y luego veremos Un poquito por encima Lo que es capaz de hacer Y ya está Vamos para allá Ya os adelanto Que se les ha ido Totalmente De las manos Totalmente Veis Es que habría sido Perfecto Escanor Versus Demon Meliodas Modo asalto Haber sacado Un banner Que de hecho Esto me hace También muchísima gracia Hollywood Fest Como veis Festival de la guerra santa Por así decirlo De la guerra sagrada Como veis Tiran mucho De la batalla De Escanor Contra Demon Meli Y insisto Insisto Me hubiese gustado Ver ese Ese banner En el cual Estuviesen los dos Enfrentados Pero bueno No ha sido así Al final Vamos a tener Un banner De uno Hemos tenido El banner De Escanor De one Y un mes Después de que He desaparecido De hecho Creo que han sido Dos o tres semanas Después de que He desaparecido Creo que no ha llegado Al mes Tenemos aquí ya El siguiente festival Ya sabéis que la global Corre mucho Pero Teníamos la excusa De que era que Queríamos pillar a JP Ahora por algún motivo JP está empezando A correr también ¿Para qué? Para mantener este ritmo Son dos personajes Que rompen el juego Totalmente Y Escanor De one Estaba roto Y hemos llegado A la conclusión De que Este señor Está más roto aún Sigo diciendo Que se les está Yendo las escalas De poder Demasiado rápido Llevamos apenas Un año De juego En global Y a mi Me da un poco De miedo Como están yendo Estas cosas Pero bueno Ya iremos Viendo más a menudo Así que Sin más Os voy a mostrar Por aquí Lo que es El personaje El Splash Y demás Luego veremos El banner Y lo veremos Un poco en acción Porque es una Completa locura Aquí tendríamos El Splash Del personaje Ahí tenéis Unos cuantos Kanjis Que nos explican Medianamente Por encima Cómo funcionan De hecho Creo que Explican un poco Lo que es la pasiva Pero insisto Que si queréis Información sobre Este personaje Lo que os agradecería Es que me dejaseis En los comentarios Si queréis su análisis Que ya que vamos A sumonear En su festival Lo vamos a sacar Si o si Así que le podremos Hacer análisis Sin ningún tipo De problema Una carta Completamente rota El primer festival Importante Festival Que no tiene Festivals En su banner Pero también El primer festival Verde Que obviamente Pues lo hacen Muy fuerte Con el resto De festivals azules Que hay actualmente Así que sin más Nos pasamos a ver su banner Y continuamos Aquí es donde se estaba mencionando Que había un pequeño error Y lo que nos dio a entender Que no sería un festival Y es que como veis A pesar de que Por arriba No sé dónde estoy Es que me pierdo A pesar de que por arriba Sí que está el Cállense No chillen Por favor De hecho Voy a mutearse A pesar de que por arriba Están las típicas Los típicos destellos En el tal Que indican Que es un banner festival No pone abajo Si os fijáis Aquí abajo No pone que Que sea un banner festival No veis el cursor ¿Verdad? No lo veis Pero bueno Encima del Encima del Del botón de sumonear No pone festival Gente Y es lo que Nos sacó un poco De contexto Como habréis visto antes En el En el propio juego Sí que está considerado Como festival Así que aquí lo tenemos Pero es lo que nos bugueó El cerebro En su momento ¿Cuáles son las cartas Que pueden aparecer En este festival? Pues cartas Que comban bastante bien Con ellas Con este nuevo demon melee Y es que hace combo Muy pero que muy bien Con demonios Que formen parte De los mandamientos Y obviamente El mejor personaje Que puede combar Con este personaje Con este nuevo demon melee Va a ser Celdris rojo Con lo cual Pues bueno Si tenéis intención En el futuro De acabar sumoneando Por este personaje Os recomiendo Que compréis Que compréis Perdón Los máximos dupes De Celdris rojo De ahora en adelante Ya sabéis que actualmente Están por 7 monedas De platino Hasta que se Se acabe la oferta Así que si podéis Comprar los máximos dupes De Celdris rojo De aquí en adelante Hacedlo Porque va a merecer la pena Este combo Va a ser Posiblemente imparable Ya Ya lo hemos visto en acción Y es una completa locura Así que finalmente Lo vamos a ver Vamos a ver Lo que es capaz de hacer Y salimos de dudas Porque Porque madre mía Aquí Lo primero Ya podemos ver Que el ataque De este señor Se nos va mucho de madre 17k de ataque 17k de ataque Hay personajes Con bastante ataque Dentro de este juego Pero ninguno Se ve acercado a esa cifra Creo Ni de lejos Juraría Que ni de lejos Es una auténtica barbaridad El personaje se va Bastante de madre Esto forma parte de Por lo visto Un evento En el cual Hay una pelea Entre malos y buenos Aquí veis Un evento Un equipo formado Por los mandamientos Junto con el Demon Meliodas Modo asalto Y el otro equipo Estaría formado Por The One Si no recuerdo mal King Galitas No Ahí tenemos The One Elizabeth Diosa Gouzer Verde Y Merlin Verde Que como veis Tiene un poquito menos de CC Y ya veis que Escanor The One Tiene 15.500 15.500 De ataque Meliodas Tenía casi 17.000 Y como os he mencionado Tiene una pasiva Que aumenta Muchísimo más Estas estadísticas Así que Simplemente Es que lo vais a ver Y vais a Simplemente flipar De lo que es capaz De hacer este tío Lo primero que hace Es no gastar cartas de melee Para luego Una vez Cargada su pasiva O una vez Si creo que era Creo que era eso Creo que espera Que se cargue la pasiva Demon Meli Es que ahora mismo No me acuerdo De que era exactamente La pasiva de Demon Meli Pero básicamente Cuando pasen ciertas cosas En batalla El personaje se va a buffar Y de hecho Va a rebajar Las estadísticas defensivas De los rivales Lo cual es una completa locura O sea es que Se buffa él Y debufa a los rivales Todo de forma pasiva O sea es que Es una completa locura Y lo vais a ver aquí O sea Escanor The One Por los suelos Literalmente por los suelos Os lo prometo Es que no Lo veo una completa locura Lo veo una completa locura De verdad Vamos a verlo Aquí está pensando Mira como lo mato Que ya veis Que se ha esperado robar Un par de cartas De Demon Meli Para ver lo que es capaz de hacer Y este personaje Conforme vaya avanzando La partida Podríamos decir Que cada vez pega más A no ser que El enemigo tenga Un dispel de buffos O algo por el estilo Es que es una locura De verdad Es una completa locura En fin Vamos a verlo El otro estaba asustado Estaba muy asustado Veis que ahí Tenemos dos buffos de ataque Es que Es que es una gilipolle Es una completa tontería Es una completa tontería Fijaos en esto Vale gente Fijaos en esto 141k 300k Habría matado a Escanor de One Pero no tal O sea no Y una bronce 77k Pero es que esto No se queda aquí Esto conforme va avanzando Es cada vez peor Cada vez peor Os lo prometo Ahora veis Se le van a poner Otro buffito No sé si se le ponen dos Se le han puesto dos buffitos Que duran X tiempo Vamos a ver esto Disfrutadlo ¿Veis que los rivales También tienen debufos? Eso significa que les están bajando Las estadísticas defensivas ¿Se ponen cuánto ataque? ¿Lo enseña? 24.000 De ataque 24.000 De ataque Fijaos en este golpe Tarjeta, tarjeta No vaya a ser que 149k Bronce Carta bronce 127 Por esto mencionaba Que creo que se les ha ido Totalmente de las manos El personaje Os lo prometo O sea creo que se les ha ido Muy pero que muy de las manos Y iremos viendo Que es lo que acaba pasando Con este juego Porque yo creo que Que nos estamos yendo A unos límites A los cuales No es sostenible O sea no es sostenible No No sé cómo Cómo se puede superar esto No sé cómo se hace Counter a esto Espero que lo acaben sacando Pero Yo sigo pensando Que se nos están yendo de las manos Si que nada más gente Si os gustan este tipo De vídeos de información En los cuales resumo Toda la información Que se ha podido ver En estos directos De la versión JP Y os las traigo aquí De forma resumida De forma explicada Y demás De verdad que agradecería Muchísimo vuestro apoyo En el vídeo Dadle un pedazo de like Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De One Piece De Seven Deadly Six Grand Cross E insisto Dejadme en los comentarios Si os apetece que haga El análisis De este Demon Melee Que es una completa locura Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!